¿Cómo estás? Feliz, la verdad que muy contenta, creo que este equipo la luchó, trabajó el partido. Teníamos muchas ganas de abrirlo antes por ahí, pero bueno, se abrió cuando se tenía que abrir, en el último cuarto, y faltando, miraba el reloj 13 minutos. Yo decía, bueno, vamos a aguantarlo y vamos a seguir buscándolo. Pero nada, muy feliz. Escuchame una cosa, ¿nunca en tu vida hiciste tantos kits corredizos? No, no. Jamás, o sea, yo no te contabilizé, dije en un momento, yo no estoy capacitada para relatar y por marcar palitos. Pero Agos Alonso, uno está más acostumbrado a los kits de Agos, pero... ¿Nunca hiciste tantos corredizos? No, no, entraba lo loco. Yo decía, está acá, bueno, está acá, bueno, otra vez. Y aparte, por suerte, te pusiste las zapatillas que llaman la atención. Y sí, las encandilaba un poquito, ¿viste? Sí. Euge, te pregunto por el final del partido, porque nosotros desde la cabina veíamos y le contábamos a la gente que te eligieron la mejor jugadora del partido. Para mí, correcto, es difícil hoy porque me parece que todas jugaron muy bien, pero bueno, tienen que elegir a una, te eligieron a vos. ¿Por qué se lo diste? O bueno, no, porque quiero que me lo cuentes vos. ¿Qué se te cruzó en el momento con la cabeza para poder regalárselo a Belén? Y, nada, para mí, lo merecía Belén Suchi. Perdón, estamos en vivo, lo podemos decir. Gol de Australia. Perdón, pero es que... No, gol de Australia le decimos a la gente, lo tenemos en vivo, ya nos ponemos melancólicas de vuelta, pero... Me decíamos a mirar que no había sido. ¿Tenés algún favorito? Y tengo muchas amigas españolas, entonces me gustaría que gane España, pero no, que gane el mejor. Bueno, gol de Australia, el último partido es cuarto. Sí, perdón, sí, perdón. Pero es el en vivo, ¿viste? Hay que informar. Está bien. No, y se lo quise regalar a Suchi porque me parece que tuvo tres pelotas espectaculares, que si no hubiera... Sobre todo la del final. No, no, tremendo. No, yo llegué a meter ahí. ¿Era tu marca? ¿Sabés que sí? ¿Era tu marca? Yo llegué, yo llegué a dar. Llegate tarde, llegué tarde. Llegate tardísimo. Sí, 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 pero bueno, justo fue cuando ella sacan en la arquera y había su prioridad, entonces... Te salvaste. Y ahí tus zapatillas, yo vi tus zapatillas rápidamente. No, no, olvidate, yo cuando veo la marca, yo digo, bueno, llego a llevar a Suchi y le doy una mano. Y ahí metí un poquito el palo y por suerte estaba Suchi ahí atrás. No, por eso, la verdad que quise regalárselo a ella porque para mí fue la jugadora. Porque si no nos hubiésemos acordado todo de vos. Y de tu marca. Mal, mal. Y de tus zapatillas. Euge, lo hablábamos con Poi también, sabemos la amistad que tienen. Yo decía, para que exista un Poi que pueda desplegarse en ataque, tiene que haber una Trinchi que ella retroceda y le cubra las espaldas. Y así puedo trazar paralelismo con todas las jugadoras. Pero digo, qué importancia la de todo un equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y más teniendo a Poi de mi lado, creo que de la banda derecha me siento tranquila y segura de que la tengo ahí atrás. Y si ella pasa, yo me quedaré cubriéndole la espalda, como dijiste. Así que sí, me rescato de eso, la verdad. El equipo, para mí, la actitud y la entrega que tuvimos y la lucha constante de aguantar en ciertos momentos el partido. Esa... Esa punciada. Corner. ¿Qué pasó? Corner. Corner para España, señores y señores. Está muy bien. Corner para España. Cualquier cosa, si llega el empate, se lo contamos también. No, pero nada. Me rescato mucho la actitud del equipo. Y la verdad que yo en lo personal habíamos tenido en el Mundial pasado esa espina de perder en cuarto de final por penales. Y decía, no puede volver a pasar. Así que teníamos como eso ahí. Comparando esto que decís del Mundial anterior, sentís que el equipo maduró. Que las que están repitiendo Mundial, que sos una, pudieron transmitir eso para convertirlo a hacerlo mejor. Y que sea positivo en el día de hoy, que era todo o nada. Sí, sí. Las que jugamos ese Mundial lo teníamos acá. Además, tuvimos el shot-out tres veces para ganarlo. Entonces era como esa espina de decir, no puedo, no va a pasar. Sabíamos que era todo o nada, que los cuartos son así. O sea, o seguís en competencia o te vas a tu casa sin nada. Así que realmente era todo o nada. Seguimos. Y seguimos para el segundo y para el domingo. Así que, Eugé, te dejamos que vayas a ver el partido. Gracias. Gracias por tu alegría. Hoy en realidad no me importaba la alegría. Gracias por tus quites y tu entrega de hoy. Hoy fue tremendo. Hoy fue una cosa, o sea... No, no, el corredizo entró lo loco. No, no, te nombramos todo el partido, pero... Corredizo efectivo. No, efectivo y atacabas a parte. No, no, fue tremendo. Felicitaciones. Este es tu piso. Un placer. Vamos, ok. Dale, gracias, Eugé. Gracias a todos. Bueno, así pasaba también Eugé Trinchín.